Los premios de alta categoría, de alto turbeque, donde vemos a grandes artistas de talla nacional e internacional. Sí señor, así es. Seguimos aquí con artistas que nos han acompañado a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. ¿Cierto don Julio Sánchez Vanegas? Claro que sí, hijito. Hoy estamos en Concéntrese para que no se nos olviden. Es espectacular es fe. Hoy desde la ciudad de Bogotá, mañana desde cualquier lugar del mundo, con grandes artistas que nos han acompañado, como lo han hecho cuando mi hijo Julito estaba chiquitico. ¿Cierto Julito? Esta es la W. Alberto, ¿dónde está? En estos momentos, cuando son las... ¿Qué hora es? Faltan cinco para las doce. Señor locutor, por favor diga usted, ¿qué hora es? Cuatro y treinta y cinco. Cuando en Bogotá son las cuatro y treinta y cinco, en Medellín son las cuatro y treinta y cinco, en Pereira son las cuatro y treinta y cinco, en Fusacasuá son las cuatro y treinta y cinco. Bueno, si en todo lado es la misma hora, ¿para qué carajos digo la hora tan weón? Les habla Alberto, mi hijo, para decirles que me siento bacano, me siento contento, me siento feliz, porque bien lo dice el Evangelio según San Guillermo, el Evangelio según San Guillermo 3.416, apartamento 604, talla 36, el Evangelio según San Guillermo nos dice, abro comillas, ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? Uno de los grandes misterios que hay en la música, por eso hoy quiero recibir a continuación a unos artistas que a mí me llenan, me llenan el alma, me llenan el pensante paxado, por eso vamos a cantarte a recordar a algunos de ellos, así que túpale papá, tínalo papá. Alejandro Fernández Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a no verte, y me perdí en tus manos y no pude detenerme. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a no verte, y me perdí en tus manos y no pude detenerme. Me dediqué a perderte, si me dера, me enamculé, ni dara, que no te mandaré, te mandaré, te mandaré, te mandaré a perderte, y me dedaré en tus manos y no pude detenerme. Cuello de qué, cuello de nada, cuello del aire y del reflejo de la luna, sobre el agua, cuello de nada. Dios, nada más o menos. Dios, nada más o menos. Dios, nada más o menos. ¡Gracias! 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 El especialista de Mur goelovás El especialista de Mur goelovás ausp어주yéndolo Socialista de Mur goelovás Rigen mar, reir mar Prigen mar, reo ha sido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!